Han visto las imágenes de Francia con protestas multitudinarias, con procesos en la calle. Lo concreto es que, lo decíamos al inicio del programa, la reforma impulsada por decreto por el gobierno de Emmanuel Macron retrasa la edad jubilatoria de 62 a 64 años para 2030. Además, para poder cobrar una pensión completa a partir de 2027, la exigencia máxima de cotizar el sistema será de 43 años y no de 42 como lo es en la actualidad. Bueno, ¿qué es lo que sucede en Francia? ¿Qué es lo que pasa? Le vamos a dar la bienvenida a un conocido de la casa, a Jean-Jacques Kurliansky, director del Observatorio de América Latina de la Fundación Jean-Jouret de París. Jean-Jacques, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en el InfoClaxo. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Buenas tardes a todas y a todos. Un gran saludo, un abrazo grande a Claxo, por supuesto. Bueno, la verdad que un placer grande tenerte nuevamente aquí, poder dialogar contigo, que nos ayudes a reflexionar sobre lo que está sucediendo en Francia y también qué destaparon, qué es lo que implica en esta movilización en la calle para tratar de hacer algunas comparativas con otros procesos de movilización que siguieron en el pasado, entendiendo que las movilizaciones en Francia son muy fuertes a nivel sindical y de la gente, pero concretamente, ¿qué pasó en el último tiempo en Francia y por qué se encendieron tanto las calles en contra de esta reforma por decreto que retrasa la edad obligatoria? Bueno, no fue una reforma brutal, pero no por decreto. La Constitución francesa tiene esa particularidad que da mucho espacio para decidir, sin tener el peso del Parlamento, la Constitución de la Quinta República, que tiene toda una historia. Es un artículo, efectivamente, 49.3, que fue utilizado en el pasado un centenar de veces por muchos gobiernos cuando están en apuro. ¿Por qué fue brutal? Porque era una medida innecesaria, el sistema está equilibrado, la gente estaba contenta con el sistema tal como está funcionando, y lo que se... porque la pelea sigue en la calle, en el Parlamento todavía, hubo una propuesta, una proposición de ley de un grupo parlamentario para revertir la ley diciendo que había que cancelarla. Bueno, no se puede hacer en las próximas semanas, porque la propuesta fue rechazada usando otro artículo, que es el artículo 40 de la Constitución, que dice que el Parlamento no puede proponer una ley que constituya una carga financiera suplementaria para el gobierno. Y esta carga la tenemos a la cifra. Hoy son 15.000 millones, serían 15.000 millones de euros, que entonces, como el sistema está equilibrado, eso quiere decir que el objetivo del gobierno, que hablaba efectivamente de un déficit probable a horizonte de dos, tres, cuatro años, no existe por el momento, pero que el gobierno necesita dinero porque privilegió al presidente Macron desde su llegada al poder en materia económica, en lo general una política de la oferta y no de la demanda, que supone hacer regalos fiscales a las empresas. Entonces, el presupuesto del Estado está entrando en déficit, sobre todo también por lo de la pandemia, por esto en parte, por la pandemia, pero en parte también por estos regalos fiscales que se hicieron a las empresas. También el gobierno tiene otros proyectos de potenciar el cambio climático a través de apoyo a algunas empresas que se están trabajando en esto, necesita dinero. Entonces, el camino el más corto, lo que le pareció, era uno de los caminos este. El otro camino, hay que recordarse, que este movimiento viene después de otro, hace poco tiempo, en 2019, 18-19, también en la primera presidencia de Emmanuel Macron, el movimiento de los chalecos amarillos, que él viene de otros recortes del presupuesto del Estado, sustituyendo funcionarios por funcionarios digitalizados. Entonces, cerrando oficinas de correo, oficinas fiscales, escuelas, pequeños hospitales, diciendo a la gente que, bueno, un hospital pequeño no tiene la posibilidad de cuidar bien a la gente, entonces usted tiene que ir a 30 kilómetros. Pagar los impuestos, otros trámites se pueden hacer por computadoras. Entonces, en cierto momento, la gente se da cuenta que está en una especie de trampa y que cada vez lo que propone el Estado es reducir todo lo que se conquistó desde 1933, el primer gobierno de Frente Popular, y 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un programa que creó el Seguro Social, que creó todo el sistema de bienestar, estado de bienestar en Francia, y que el otro es presidente, pero sobre todo este, disfrazado de la palabra reforma, que en realidad la gente lo entiende ahora como perder algunos derechos, perder la calidad del servicio público que tenía hasta la fecha. Entonces, la lucha actual se sitúa en este contexto. No es algo que hay que examinar de una manera aislada, sino hay que integrarlo en este movimiento global de desarmar el Estado. No sé, están entrando en estos días, cada día se lee elementos suplementarios, la privatización progresiva del sistema de transporte colectivo de París. Pero Jean-Jacques, en este camino que tú nos cuentas, parece el manual habitual del neoliberalismo en cualquier parte del mundo, ¿no? Reducción del Estado y transferencia de dinero desde los sectores de trabajadores a sectores empresariales. Parece el manual que vimos en muchas partes de Latinoamérica también. Sí, es el consenso de Washington extendido, que se va extendiendo a muchas partes, a casi todas las partes del mundo, pero que tiene un matiz particular, que tenemos un consenso de Bruselas en Europa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el Estado de 2023, sea francés o sea alemán, sea italiano, no sé, de belga, no es el Estado de los años 50. Estamos presos de unas reglas, de unas normas, pueden llamar la Constitución, se llamó así en cierto momento, europea, que ata toda iniciativa de alternativa real, progresista de los Estados, lo que se traduce como una pérdida de contenido de la democracia a partir del momento en que, por ejemplo, no puedes desvaluar la moneda porque es una moneda controlada por un banco central independiente. La moneda está controlada por este banco central independiente, los aranceles también. Tenemos también reglas que impiden a los Estados tener un déficit una inflación, un endeudamiento superior a algunas cifras controladas por la Comisión Europea y la Comisión le dice a los Estados cuando están saliendo del camino fijado por los textos que conviene cambiar de política. Entonces, estamos en un sistema, yo diría un consenso de Bruxelles en este sentido que es mucho más complicado imaginar otras alternativas progresistas cuando tú tienes reglas y normas que progresivamente reducen la posibilidad de tener alternativa real, lo que permite entender la violencia de algunas manifestaciones de los chalejos amarillos en 2018 y 2019 y la concurrencia y la violencia que se notaron también en el movimiento en contra de la reforma de la ley de pensiones en este en este momento. Jean Jacques, en este camino hemos visto que frente a la desesperanza, al descrédito de la política, la derecha y la ultraderecha gana espacio. Lo vimos en varios lugares de nuestra América con mucha fuerza y a nivel preocupante. Digo, ¿entiendes que atrás de estas medidas esto derechiza la sociedad francesa o las protestas le dieron un sentido de entender cómo los sectores conservadores hacen una transferencia a los sectores de poder de parte del dinero y eso transforma la situación en un debate más profundo sobre cómo la derecha en muchos casos termina transformando estas medidas en quites de beneficios dentro de las democracias? Bueno, las consecuencias políticas y sociales del movimiento que va siguiendo hay una manifestación número 14 prevista para el 6 de junio y el parlamento sigue movilizado también la oposición en el parlamento pero las consecuencias son dobles una a diferencia del movimiento de los chalecos amarillos que no tenían líderes no tenían estructuras no tenían organización y desapareció tal como apareció de repente pero puede surgir de otra forma imprevisible este movimiento fue canalizado de forma inesperada por el movimiento sindical tradicionalmente el movimiento sindical francés está dividido hay tres grandes sindicatos en este caso con esos tres grandes sindicatos la CGT de historia ligada al partido comunista la CFDT de origen social cristiana autogestionaria que tiene otra cultura fuerza obrera que es una sisión de la CGT histórica durante la guerra fría esos tres sindicatos siempre tuvieron un problema para coordinarse en este caso constituyeron una inter sindical organizaron manifestaciones que claramente mostraron lo que pedía la gente supieron sintetizar lo que pedía la gente aceptaron dialogar con el gobierno dialogar bueno encontrar representantes del gobierno un ministro para explicarles lo que querían el gobierno intentó dividirlos no fue posible y estas manifestaciones fueron pacíficas la violencia es otro otro tema minoritario de grupos anarquistas black bloc al final de las manifestaciones sindicales entonces hubo sondeos al final bueno de la primera etapa de la contestación 58% de los franceses aprueban el movimiento sindical que supo clarificar lo que quería la gente y que supo también tener una estrategia democrática de contestación en la calle pero sin violencia organizado aceptando dialogar con el gobierno de una forma sin concesiones pero aceptando encontrar el gobierno para decirle no queremos otras cosas políticamente a nivel global el apoyo de la gente a los partidos políticos es de 14% y el único partido la única personalidad que sale fortalecido por el movimiento es la líder del frente nacional renovación nacional Marine Le Pen que es efectivamente como tú lo decías no es nada específico a Francia en Suecia un gobierno de otra derecha en Italia es un gobierno de otra derecha en las últimas elecciones locales en España subió fuertemente la derecha tradicional y también la ultraderecha con Vox que eso es la consecuencia de esta ausencia de parte de la izquierda de una respuesta al consenso de Bruselas la identidad de la izquierda en los países europeos pasó a temáticas societales yo diría el problema LGBT el problema ecológico problemas de discriminación se olvidó se olvidaron las temáticas sociales porque no se sabe cómo enfrentar cómo mantener lo que se tiene lo que la gente tiene entonces los únicos que a nivel verbalmente al menos que dice hay que parar todo esto son los partidos de ultraderecha con la particularidad en Francia que colocaron la parte extranjería discriminación a los migrantes detrás de una cortina una cortina que se llama preferencia nacional y captaron el voto de los electores tradicionales comunistas o socialistas el feudo principal de Marine Le Pen en Francia es el norte y el este de Francia que eran las antiguas regiones industriales golpeadas por las crisis de los últimos años y entonces aparece como la defensora social de la gente porque apartó toda la gente de la ultraderecha tradicional que estaba presente en el frente nacional histórico Jean Jacques el panorama obviamente es muy complejo a nivel político pero da la sensación que no difiere demasiado de lo que sucede en otras partes del mundo si tuvieses que hacer un análisis más de largo plazo a 55 años de mayo del 68 digo cuál es la línea argumental que encuentras en las manifestaciones en la calle en la movilización social en el impacto de estas cuestiones y qué se podría retomar de aquel mayo del 68 para pensar en esta actualidad era otro contexto en 68 había una derecha nacional patriota con De Gaulle que tenía un sentido de la nación del estado que desapareció yo diría es un poco simbólico para hacer olvidar un poco todo este movimiento el partido del presidente hizo votar una ley muy curiosa que nadie pedía que obliga después como consiguieron una mayoría en el parlamento que obliga todos los municipios de más de no sé mil o mil quinientos habitantes a colocar de manera obligatoria la bandera del mercado común europeo en la fachada de los municipios que es un poco refleja un poco el conflicto social que existe en Francia entre los que se sienten bien en la globalización o que practican lo que se llama el separatismo social que es un problema cada vez más fuerte en Francia con las clases superiores que ponen a sus hijos en colegios privados para separarse de la gente de los hijos de los migrantes o de la gente socialmente menos ricas y entonces bueno estamos en este en un contexto que no tiene que no existía en 68 en donde había un servicio público todavía fuerte donde había una presencia del estado todavía fuerte y ahora estamos en otro momento sobre todo después de la ampliación del mercado común de la unión que se llama ahora unión europea con otras definiciones yo diría que la mejor definición de lo que está pasando en Europa ahora fue la que dio el secretario de defensa de Estados Unidos David Rumsfeld en 2003 cuando Francia Alemania y Bélgica rechazaron votar en la ONU en el Consejo de Seguridad la intervención la invasión de Estados Unidos de Irak bueno eso va a cambiar eso es la vieja Europa con la ampliación va a venir la nueva Europa muy distinta y entonces estamos yo diría que la izquierda a diferencia de los años 70 la izquierda no tiene horizonte está totalmente paralizado para el obstáculo el obstáculo de las normas de las leyes que impida toda forma de como te decía discúlpame si yo me estoy repitiendo de alternancia de alternativa que sea también una alternancia no solo de caras no solo de color de corbata o sin corbata de los candidatos a diputados pero que haya un cambio real y la gente empieza a verlo ahora entonces las últimas elecciones parlamentarias del año pasado hubo 53% de abstención que la gente se da cuenta que bueno vamos a elegir diputados que tienen un auto muy buena una muy buena auto con volante pero sin motor el motor está en Bruselas y entonces eso crea fomenta una distancia cada vez más grande entre los electores la gente el pueblo y la autoridad ¿quién es la autoridad? son las multinacionales es la comisión europea que queda como capacidad de mover las cosas a la gente que nos piden elegir entonces la crisis social actual es una crisis del sistema democrático también John Jack agradeciéndote enormemente por esta charla por ayudarnos a reflexionar sobre lo que está sucediendo entendiendo en un contexto mundial por último ¿en qué situación se encuentra Europa después de todo esto que nos has comentado en el marco del conflicto en Ucrania que parece ser una Europa atrapada en una situación muy compleja ¿no? profundamente dependiente de la cuestión energética pero también con un conflicto bélico adentro y muy difícil de salir digo ¿cómo analizas Europa en este momento? Bueno Europa con Donald Trump en cierto momento tuvo una ventana de autonomía posible Trump había decidido retirarse sus soldados de Europa dejar a Europa para dedicarse al conflicto al pulso con China con Biden llegó otro tipo de política volvió a Europa a través del conflicto de Ucrania de Rusia con Ucrania y consiguió otanizar a Europa dos países de la Unión Europea que permitía a la Unión Europea tener un poco un espacio de autonomía exterior Finlandia y Suecia ahora pidieron su adhesión a la Alianza Atlántica hay dos países europeos que son iliberales Hungría y Polonia no se dice nada el conflicto genera muchas contradicciones Europa no se el único ganador en este conflicto son China y Estados Unidos en el caso de Europa Estados Unidos que consiguió retomar un control de la pequeña autonomía que había conseguido Europa Europa ahora el gas el petróleo que compra a Rusia lo compra en parte a Estados Unidos y la autonomía militar desapareció con la integración de Suecia y Finlandia a la OTAN y se compra las fuerzas armadas europeas compran mucho material militar a Estados Unidos la semana pasada Alemania anunció que iba a comprar 50 helicópteros a Estados Unidos los aviones F-35 fueron comprados por media docena de países europeos y se habla mucho menos de un proyecto de avión de defensa con tecnología europea entonces los que dicen que Europa está fortalecido por este conflicto no Europa está cumpliendo la profecia de David Humsfeld en 2003 cada vez más subordinada a Estados Unidos militarmente por supuesto pero también económicamente los debates en los medios de comunicación en relación a este conflicto son muy flojos se habla más de los armamentos y el tanque alemán y mejor que el tanque norteamericano o el ruso que de por qué esta guerra y cómo salir de una guerra muy peligrosa porque uno de los Rusia es un estado que tiene una potencia nuclear muy fuerte y estamos en un riesgo de escalafón no sé si puede subir y cómo parar esto lo que están intentando algunos países africanos y algunos países latinoamericanos propuestas de diálogo pero que por el momento no tienen ninguna posibilidad de cuajar por lo que vemos Estados Unidos por el momento decidió que había que mantener la presión y Rusia por otra parte no quiere salir de la parte del territorio de Ucrania que invadió Jean Jacques te queremos agradecer enormemente como siempre es un placer gracias porque sabemos que allí ya es de noche y tenemos que decirte más bonne nuit que otra cosa pero agradecemos enormemente por tu participación aquí por ayudarnos a reflexionar a pensar las cuestiones previsionales pero también darnos este análisis de lo que interpretas de lo que viene sucediendo en Europa espero que la próxima sea una charla que pueda tener un horizonte más amable aunque más no sea para pensar políticamente Jean Jacques muchísimas gracias por el encuentro buen infoclaxo si gracias a usted también y hasta muy pronto espero Jean Jacques Kurliansky él es el director del observatorio de América Latina de la Fundación Jean Lloré de París que estuvo hablando aquí sobre reforma de la ley de jubilaciones pero también de un sinfín de análisis sobre lo que sucede en Europa y las derechas como verán es profundamente interesante ver algunos patrones muy comunes que se entienden de lo que sucede en Nuestra América y también en este caso en Europa